¿Sabías que el potencial económico y técnico de China alcanza niveles sin precedentes en la actualidad? Lo que ha impulsado un desarrollo científico que va más allá de los avances convencionales. En este imperio celestial se lucha audazmente por llevar a cabo productos increíbles, alimentando su pasión por la grandeza. En este video exploraremos los megaproyectos más audaces de China, capaces de dejar a cualquiera sin aliento. Prepárate para disfrutar de estas impresionantes hazañas. Gracias por acompañarnos. La planta hidroeléctrica Baijun es una empresa que desafía los rascacielos. En 2017, China emprendió la construcción de uno de los proyectos hidroeléctricos más grandes de la historia, la planta hidroeléctrica Baijun. En tan solo cinco años, China erigió un imponente muro de concreto en el majestuoso río Yangtze, en Eurasia. Con una altura de 289 metros, esta presa supera la mayoría de los rascacielos en altura. La planta hidroeléctrica Baijun cuenta con 16 unidades de generación de energía, todas fabricadas en el país con una capacidad de un millón de kilovatios cada una. El costo de construcción de este complejo hidroeléctrico se estima de 26 mil millones de dólares. Aunque la central hidroeléctrica de las Tres Gargantes es la más grande de la cascada de Yangtze, no podemos pasar por alto la magnificencia de Baijun, cuya presa de 289 metros cubre el curso superior del río Yangtze con una imponente pared de concreto. El embalse de la planta hidroeléctrica Baijun tiene una capacidad de 20 mil 627 kilómetros cúbicos de agua equivalente al tamaño de un mar artificial. Estas centrales hidroeléctricas tienen la capacidad de generar anualmente 300 mil millones de kilovatios por hora de electricidad, lo que reduce el consumo de carbón en 90 millones de toneladas y las emisiones de dióxido de carbono en 248 millones de toneladas. Además, forman un corredor de energía limpia que se extiende a lo largo de 1.800 kilómetros o 1.120 millas. Estas construcciones también desempeñan un papel crucial en el control de inundaciones, la navegación, la gestión del agua y la protección del medio ambiente en la cuenca del río Yangtze. El puente ferroviario Fan es una monstruosa obra de infraestructura considerada la infraestructura más grande de su tipo en el mundo. Este viaducto forma parte de una ruta ferroviaria de carga conocida oficialmente como el puente ferroviario Fan Mangua, que abarca casi 2.000 kilómetros o aproximadamente 1.250 millas. Une el centro y sureste de China con Mongolia interior. Esta estructura cuenta con 216 pilares, siendo el más alto de ellos de 74 metros. El puente se extiende a lo largo de casi 8.000 metros o 26.000 pies y su cimentación alcanza una profundidad de 91 metros. El principal producto transportado a la región es el carbón. La línea sirve a trenes con un peso de hasta 20.000 toneladas y se estima un volumen de carga planificado de 200 millones de toneladas al año. Ópera de Guangzhou Hao Aunque el concreto y el acero son los materiales principales utilizados por los constructores chinos, los talentosos arquitectos logran crear verdaderas obras maestras con ellos. Un ejemplo destacado es la ópera de Guangzhou Hao, diseñada por la famosa arquitecta Saha Hadid. Este imponente edificio destaca por su extensa área de 70.000 metros cuadrados, dividida en diferentes salas triangulares. En total cuenta con capacidad para 1.800 espectadores y su diseño muestra una fascinante interacción entre la arquitectura y la naturaleza. Hadid se inspiró en la belleza de la naturaleza tomando como referencia cañones, ríos, desfiladeros, rocas y laderas montañosas. La forma de la obra Guangzhou Hao evoca la estilización de piedras naturales que se encuentran a orillas del río Pearl. La construcción de este teatro, uno de los tres más grandes de China, junto a los de Beijing y Shanghai, requiere una inversión de 200 millones de dólares. Sin embargo, China no se detiene en una sola estructura gigante. En la ciudad de Harbin, en el noreste de Beijing, también se ha construido otra ópera house cuya arquitectura imita el paisaje natural. Gracias a su configuración cóncavo convexa y a su revestimiento de paneles de aluminio blanco, este edificio, conocido como la Sinusite, se integra armoniosamente en su entorno. Ubicada en una isla pantanosa de 180 hectáreas, conectada a la ciudad por un puente, la Opera House, se fusiona con la naturaleza, especialmente en invierno cuando la blanca muralla que rodea su plaza central se confunde con los montículos de nieve circulantes. Este majestuoso complejo óperístico es el centro cultural de la ciudad y un espacio donde celebran diversas actuaciones y eventos teatrales. Puente de la Bahía de Qingdao Un dato fascinante es que China produce y utiliza alrededor del 60% del cemento mundial. Entre 2011 y 2013, China consumió la misma cantidad de cemento que Estados Unidos utilizó durante todo el siglo XX. Esto plantea una pregunta obvia. ¿Dónde se destina todo este cemento? Frente a nosotros se erige el Puente de la Bahía de Qingdao, líder en el ranking de los puentes más largos que atraviesan cuerpos de agua y ocupa el quinto lugar en términos de longitud total. El Puente de la Bahía de Qingdao es una inversión que cuenta con 2.3 mil millones de dólares. Se extiende a lo largo de 42 kilómetros o 26 millas. Durante la construcción de este proyecto se utilizó una cantidad de material tal que hubiera sido posible construir más de 60 torres y fel. El Puente de la Bahía de Qingdao se ha convertido en un imponente centro de conexión y en una de las iniciativas claves del gobierno de Qingdao para mejorar la infraestructura de transporte de la ciudad y fomentar un desarrollo equitativo en todas sus áreas. La Presa de las Tres Gargantas Uno de los proyectos de construcción más extraordinarios en la historia de la humanidad es la central hidroeléctrica de las Tres Gargantas, ubicada en la provincia de Hubei. Esta construcción se ha convertido en la más imponente del planeta, con un peso aproximado de 65 millones y medio de toneladas. El trabajo para su creación duró casi 18 años. Estratégicamente situada en el río Yangtze, la principal arteria fluvial de China, la decisión de construir la presa se tomó en 1991, después de una devastadora inundación que causó daños por cerca de 30 mil millones de dólares. Es interesante destacar que el costo del proyecto, incluyendo los fondos destinados al reasentamiento de más de un millón de personas, se estima en esa misma cantidad. En la actualidad, la presa cuenta con 32 unidades de energía, seis de las cuales se encuentran en el subsuelo y generan alrededor de 100 teravatios hora. Para generar tanta energía, una planta termoeléctrica necesitaría quemar 50 millones de toneladas de carbón. A pesar de su magnificencia, la central hidroeléctrica de las Tres Gargantas presenta un desafío bastante sencillo. Se trata de una presa de gravedad de concreto con un vertedero en la superficie. La construcción de la presa requirió aproximadamente 27.2 millones de metros cúbicos de concreto y más de 450 mil toneladas de acero. Con una altura de 185 metros y una longitud de 2.3 kilómetros, es importante destacar que se necesitó 85 veces menos concreto y 7 veces menos acero para construir el Burr Khalifa, el rascacielo más alto del mundo con 828 metros de altura. Proyecto de nivelación de montañas El proyecto de nivelación de montañas puede considerarse con toda justicia el mayor logro de los constructores chinos. Sorprendentemente, los chinos decidieron no esperar a los cambios naturales en el paisaje, sino transformarlo con sus propias manos. El imperio celestial se enfrenta a la escasez de áreas aptas para la habitabilidad humana, por lo que las autoridades locales están llevando a cabo un ambicioso programa de nivelación de montañas. El suelo y las rocas extraídas se utilizan para rellenar los valles, lo que ha permitido agregar cientos de kilómetros cuadrados de terreno llano al área de las ciudades. En la zona de Lanzunu se ha planificado iniciar un proyecto minero que implicará nivelar otras 700 colinas. Este proyecto de movimiento de montañas, el más grande en la historia, requerirá una inversión de 2.5 mil millones de dólares para la nivelación, creando así espacio para una nueva metrópolis. Los desarrolladores tienen grandes expectativas de que el costo y el esfuerzo valdrán la pena, ya que se espera que la nueva metrópolis pueda aumentar el PIB de la región en 27 mil millones de dólares para 2030. Sin embargo, aún no está claro cuán factible es este proyecto, ya que se requerirían aproximadamente 10 años para que el suelo en los terrenos de las montañas demolidas se vuelvan apto para la construcción. Nos encantaría contar con tu apoyo. Te pedimos que nos regales un like, nos dejes un comentario y te suscribas a nuestro canal. Esto nos ayuda a seguir creando contenido emocionante para ti. Además, te invitamos a que explores más de nuestros videos. Aquí a la derecha encontrarás una selección de videos que te van a fascinar. Descubre las maravillas de la ingeniería china, que son un mundo lleno de innovación, diseño y proezas tecnológicas que te dejarán sin aliento. China va más allá de las compras en línea. Acompáñanos en esta increíble aventura y déjate sorprender por todo lo que tenemos preparado para ti.